La madre del joven de 18 años, Edad Gabriel Tineo, a quien le fue impuesta una medida de cohesión de 10 mil pesos tras ocupársele presuntamente más de 10 gramos de droga, dijo que su hijo nunca ha estado ligado a actos ilícitos. Pidió a los agentes que lo dejen tranquilo. Es un muchacho que no usa droga, no usa ojo de conar, y él estaba, pues me llamo y digo, pues lo ríele abajo. Ellos se tiraron y que supuestamente en el punto, y él venía caminando, cerca por ahí, y me lo agarraron y le pusieron 105 puntos de cocaína. Mi hijo no es de nadie, yo lo único que quiero es que cuando ellos lo vean, que me lo dejen quieto, porque mi hijo es un muchacho que vive trabajando y estudiando. Él trabaja en construcción con mi hermano. El abogado de la defensa dijo la acusación carecía de fundamentos. El Ministerio Público presenta una medida de cohesión en contra de ese jovencito, donde decía de que, dicen los agentes que supuestamente lanzó una sustancia controlada, al analizar dicho inspección del lugar, deja cierta duda de que ciertamente haya sido él, porque su propio contenido así lo revela, haciendo alusión de que en ese lugar se inspeccionó el lugar y que hay un supuesto punto de droga. Entendemos y entendimos, y así entendió el tribunal, de que la prisión preventiva era desproporcionada para ese joven, e impuso 10 mil pesos de garantía y visita periódica. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.